Las selecciones de Bolivia y Venezuela se enfrentaban en la tarde de este viernes en encuentro correspondiente a la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas. El primer contejo del capítulo 13 del clasificatorio de Brasil 2014 se disputó en el estadio Hernando Siles de La Paz. La selección verdolaga venía de empatar en ese mismo estadio ante Argentina 1-1, mientras que Venezuela derrotó por 1-0 a Colombia en condición de local en la fecha anterior. Corría el minuto 12 del segundo tiempo y la selección venezolana halló el tanto de apertura a través de Juan Arango. Ese marcador no convenía a las aspiraciones albirrojas, pensando en la próxima competencia ecuménica. Mientras intentaba enfriar el partido, la selección vino tinto, el volante Yasmany Campos marcó el tanto de la paridad en el tramo final del partido a favor de la selección local. El 1-1 evitaba el máximo objetivo del equipo visitante, plasmándose la paridad a 1 en la altura de La Paz, alejando cada vez más a los locales de Brasil 2014. Con el empate, Bolivia suma 10 puntos, mientras que Venezuela se quedó con 16 unidades, informó Gustavo Montero para ABCdevil.